Las bolsas europeas siguen la estela de Wall Street y acaban la semana con importantes avances. Las buenas cifras del empleo en Estados Unidos proporcionaban subidas de alrededor del 1,3% en Europa, según el índice Eurostox 50 de los principales valores. El IBEX 35 de Madrid fue el que más progresó con un 2,85, el segundo mayor incremento de 2013. El índice madrileño ha vuelto a los 8.600 puntos perdidos justo hace un año. A ello también contribuyó que la prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años se situara en torno a los 320 puntos respecto a los alemanes. Ahora la prima italiana se halla solo una decena de puntos de la española y los bonos se pagan a un 4,7% al que no bajaban desde finales de 2010. Por su parte el euro volvía a perder la cota de 1,30 respecto al dólar y el precio del barril de Bren descendía a los 109 dólares.